¿Te imaginas un token, una criptomoneda asociada al mundo de las redes sociales como TikTok, como Instagram, como Facebook, YouTube? Bueno, de eso vamos a hablar en este video. Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video. Acá en el canal de Train4R1 se viene un nuevo Primelist en Huobi. Para recapitular un poco qué es Huobi, es uno de los exchanges más grandes a nivel mundial. En lo que refiere a volumen negociado, es un monstruo. ¿Y qué es Primelist? Primelist es la forma que tiene este exchange de lanzar nuevos tokens o nuevas criptomonedas que no se pueden comprar de manera pública y son listados por primera vez. O sea, hoy en día este token no lo puede comprar cualquier persona, pero a partir de 3 días, en realidad 3 días y 17 horas, se va a lanzar esta venta de los tokens y cualquier persona puede acceder a ese token en particular. Como siempre digo, esto no lo tienen que tomar ni como una recomendación ni una asesoría. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que hacer su propio análisis, tomar sus propias decisiones. Acuérdense que estamos hablando de criptomonedas, de exchange, así que hay mucho riesgo. Incluso siempre que hablamos de estos lanzamientos, la volatilidad que observamos es extrema. Vamos a ver qué pasó en los últimos dos Primelists que hablamos en este canal de YouTube. Hablamos del lanzamiento de Vico, Vico UST. Fíjense que el precio de lanzamiento subió ni más ni menos que un 8000% en los primeros dos días. ¿Y qué pasó en relación a Riffy, que fue el otro Primelist que analizamos en este canal de YouTube? Subió ni más ni menos que un 4000% en el primer día. ¿Pero qué suele pasar con estos lanzamientos? Fíjense que el patrón se repite. Primero trepa muchísimo los precios y después suele caer bastante. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar si alguno quiere meterse en estas Primelists? Hay dos formas. Si uno realmente confía y cree en los fundamentos del proyecto, lo puede comprar a precio de preventa y mantenerlo de largo plazo. Pero sabiendo que va a haber esa volatilidad extrema. O mucha gente se mete a precio de preventa y vende en el primer día o en el segundo día solamente especulando con la potencial suba del precio en esos momentos. ¿Pasó en el pasado? ¿Quiere decir que va a pasar con este token en particular? No, nunca lo sabemos. Cada token es diferente y puede pasar en algún momento de que sale a cotizar y que el precio se caiga. Esto es así. Nadie nos garantiza una ganancia con estas preventas. Pero es lo que suele pasar. Suele dispararse de manera fenomenal, al menos en los primeros días. Y después suele decantarse mucho el precio porque muchos salen a vender. Después veremos en el largo plazo si trepan o no. Muchos han recuperado, muchos se han quedado lateralizando por mucho tiempo. Pero para ver en qué estamos invirtiendo hay que ponerse a analizar un poco el proyecto. Y eso vamos a analizar en este video. Bueno, ¿qué es Gary? Bueno, antes de avanzar acuérdense que si quieren crear una cuenta en Huobi pueden usar el link que lo dejo en la descripción. De esa manera van a estar ayudando al canal y van a tener 5% de descuento en todas las comisiones que les cobre Huobi de acá en un futuro. Necesitan tener una cuenta creada en Huobi. Vamos a ver cuáles son las condiciones para participar. Pero viendo un poco más del proyecto, acá nos dice cuánta va a ser la cantidad, cuál es el circulante, cuál es el suministro total, cuál es el precio del lanzamiento. O sea, va a ser 0.2 USDT, va a ser el precio de venta de preventa. Así que ese va a ser el precio en el que nosotros compraríamos si podemos acceder a esta preventa. Después veremos cómo evoluciona ese precio. Y acá nos comenta un poco de qué se trata el proyecto. Dice que Gary está empoderando a los creadores de contenido en Shorts. O sea, como TikTok, esto es muy focalizado a lo que pasa con YouTube Shorts o Instagram, que también está implementando lo que son Shorts. O TikTok, que es el líder en este mercado. Bueno, al parecer hay muchas más redes sociales que atacan este mercado porque es un mercado muy caliente. Y Gary lo que estaría haciendo es el token o la criptomoneda o la blockchain asociada a una red social muy conocida que es Chingari. Ustedes dirán, muy conocida Chingari, no lo escuché en mi vida. Bueno, entonces me puse a analizar qué es Chingari, dónde está presente, dónde fue lanzada, qué pasó. Bueno, y lo que encontré es esto, que Chingari no es más ni menos que la líder en India. Ustedes dirán, India, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, India es uno de los países con más crecimiento poblacional a nivel mundial. Tuve la posibilidad de trabajar con muchos indios cuando estuve viviendo en Australia. Y la verdad que son muy cracks, hablan inglés y encima se reproducen mucho más rápido que los chinos. ¿Por qué? Porque una familia promedio, India tiene 7 hijos, así que saquen sus propias conclusiones. 50 millones tenían de usuarios esta aplicación en febrero de 2021. Pasó un año más, así que extrapolen. Fíjense que 25 millones tenían en julio de 2020. Así que quizá hayan duplicado al menos la cantidad de usuarios. O sea que estamos hablando de una potencialidad de usuarios que ya existen. Acuérdense que cuando hablamos de proyectos, de tokens, de criptomonedas, tenemos que diferenciar lo que es expectativa de realidad. Expectativa de realidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien esta cripto es relativamente nueva, si vamos a lo que es el roadmap, lo que fue pasando. Fíjense que se lanzó en julio de 2021. No tiene ni un año. Pero está montado o está beneficiándose indirectamente o directamente del crecimiento de una aplicación que fue lanzada en 2018. Con lo cual tiene una cierta historia y tiene un crecimiento exponencial muy grande. Es la que más se descargan en India para que se den una idea. Así que esto es una aplicación de mucho crecimiento que intenta capturar mercado a TikTok. Acá nombran a otras aplicaciones en competencia también de Chingari. Y lo que busca esta cripto en particular, acá nos dice que el objetivo es que los usuarios puedan usar este token para dar propinas a los creadores de contenido. También pueden pagar servicios a través de Gari. Aquellos que tengan los tokens también van a poder acceder a contenido exclusivo. Una especie de suscripción que se usa en otro tipo de aplicaciones. Todo se haría, es como un medio de pago dentro de la aplicación que en este caso es Chingari. Y también uno podría participar en votar la dirección de los futuros desarrollos de la aplicación, en este caso de la red social. No solamente se queda ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que los NFT, que son los tokens no fungibles, también se pueden aplicar a lo que es el mundo de los videos. No solamente a las fotos y otras cosas que ustedes ya fueron conociendo. Entonces imagínense si ustedes aplican lo que es NFTs a el mundo de los videos en el mundo de redes sociales de Shorts. Así que esto puede llegar a tener un impacto bastante interesante. También hay salas de audio donde se pueden conectar los creadores con los seguidores. Así que básicamente lo que están haciendo es integrar una cripto a esta aplicación en particular. Que tiene mucho crecimiento en India y que ustedes dirán ¿por qué no la conocen? Porque no se lanzó en Latinoamérica y ni en África. Con lo cual por eso es normal que nosotros nunca hayamos escuchado de esta aplicación en particular. Tienen en el pipeline lanzar esta aplicación en abril de este año y lanzarla en Europa, Estados Unidos en el 2023. Entonces ¿le veo potencial a esta cripto en particular, a este token? Sí, pero sepamos que aquel que quiera mantener un token de largo plazo va a tener que tener un estómago muy grande para soportar la suba y la caída de los precios. Obviamente uno le puede después hacer un análisis técnico cuando pase un tiempo para tratar de encontrar un punto óptimo de compra y demás. Pero cada uno como siempre les digo, cada uno tiene que decidir si este proyecto está acorde con sus objetivos. O si solamente quieren especular con el precio de lanzamiento y vender en los primeros días o en las primeras horas. Ahora ¿cómo se hace para participar? Es bastante simple, hay dos formas de participar. Les dejo los términos y condiciones en la descripción del video donde está todo bien explicado. Así que léanlo bien en detalle. Pero básicamente hay dos formas. Uno es teniendo 50 USDT depositados en la cuenta Exchange antes de las 10 de la mañana UTC. Fíjense con el tema del horario donde estén viendo este video. 10 de la mañana UTC del 18 de enero de este año, en un par de días. Y tener 50 USDT depositados. Si ustedes tienen 50 USDT depositados en su cuenta, ¿les aseguran participar? No. ¿Por qué? Porque solamente van a participar 9000 usuarios. ¿Quiénes? No sabemos, van a ser elegidos de manera random. Pero automáticamente ya con tener los 50 USDT participo, no. Tenés que conectarte entre las 10 y las 11 de UTC para hacer un clic dentro de lo que es esta web. Donde te va a decir empieza el periodo de venta. Acá lo vas a ver. Tenés que cliquear que vos querés participar. Si vos no haces ese clic, no vas a entrar en esa lista, en esa selección, en ese sorteo de esos 9000 usuarios que van a poder acceder a la compra del token a el precio específico que era 0.2 USDT por token. Entonces, esa es la forma más barata que no nos aseguran participar, pero que casi que la barrera de entrada es muy baja. La otra forma de participar es teniendo el equivalente a 300 HT, que es el token de Huobi. Si vos tenés al menos 300 HT, te van a asegurar participar, pero con el equivalente a 50 USDT. A mayor cantidad de HT, mayor cantidad de dinero vas a poder comprar de ese token que está lanzado en preventa. De nuevo, ¿esto es automático? Si yo tengo los 300 HT depositados en mi cuenta, ¿participo sí o sí? No. Tenés que de nuevo conectarte entre las 10 y las 11 UTC y hacer clic en ese botón que te va a aparecer en esta página que se las dejo en la descripción del video. Si no hacen ese clic, por más que tengan los 300 HT, no van a poder participar tampoco. Así que cuidado, guárdenselo, pónganse una alarma. Y también tienen que tener, además, el equivalente a 50 USDT depositados en su billetera exchange para que les pueda hacer la compra automática. Entonces, de esa manera, participan y estarían comprando este token a precio de preventa especulando con que el precio suba en el corto o en el largo plazo. Cada uno decide cuándo vender y si les sirve o no les sirve el proyecto. Pero me parece algo interesante este mundo de conectar lo que es el mundo de las redes sociales con el mundo de las criptomonedas, que creo que tiene mucho potencial. Lo intentó hacer Facebook, pero le pusieron demasiadas trabas. ¿Por qué se los aprueban a esta app India? Básicamente porque no es tan importante y no tiene tanto impacto a nivel mundial. Probablemente es más fácil el lobby para poder conseguirlo. Acá también tienen la web oficial de Gary. La pueden ver en detalle. Acá les cuento un poco para qué va a servir. En el mundo de NFT va a ser una wallet. Para el término de comercio. Ahí adentro de la aplicación. También para dar propinas. Y también está pensado hacer staking de este token en el futuro. Acá tienen todo el roadmap. Las cosas que fueron evolucionando. Así que está bueno leerlo en detalle si les interesa el proyecto. Y también pueden buscarlo a Gary en CoinMarketCap. Acá figura la ficha y explica un poco de lo que estuvimos hablando. No tiene precio y no cotiza en ningún lado. Obviamente ¿Por qué? Porque todavía nunca fue lanzado. Y también es importante mencionar que está montado en la red Solana. En este caso porque acuérdense que todo lo que es contratos inteligentes. Puede estar montado en distintas redes. En la red Ethereum, en la red Cardano, en la red Solana y demás. Si llegaron hasta acá no les cuesta nada. Pasamos los 120.000 suscriptores. Así que suscríbanse al canal. Activen la campanita. Déjenle un like. Comenten. Les gustan este tipo de proyectos. Quieren que analicemos más proyectos en un futuro. Tienen un montón de listas de reproducción. Hablando de un montón de temas. Así que tienen para entretenerse. Y si alguno quiere aprender tanto trading como fundamentos del mundo de los criptos. O también otros mercados. Tenemos 5 cursos distintos en la web Trading for Everyone. Pueden inscribirse en cualquier momento. Ir avanzando las clases. Ir preguntando las dudas. O también participar de las clases online en vivo que vamos dando durante el año. Así que nos vemos en un próximo video. Comenten qué les pareció. Espero que alguno lo pueda aprovechar si cumple con sus objetivos. Hasta luego.